Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va bien? Me alegro. Y este es tu podcast, Béisbol con habichuelas. Bienvenidos a otro episodio más. Ya terminó la serie final. Las Águilas Ibaeñas ganaron tres juegos seguidos y pudieron hacer esa hombrada de venir de un 1-3 y sacar fuerzas de donde no tenían después de haber sido blanqueados 5-0, haber conectado tres indiscutibles en aquel famoso partido allá en Santiago de los Caballeros. Los dirigidos por Félix Fermín pues hicieron un mítin, cuenta Ángelo Valles, hicieron un mítin entre ellos. Félix Fermín movió el cotarro y las Águilas Ibaeñas son entonces los flamantes campeones de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional Lidón. ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a suceder? Bueno, ahora viene todo lo que tiene que ver con la serie del Caribe Mazatlán 2021. Ya se está hablando de buenos refuerzos, se está hablando de que Robinson Cano va a reforzar ese equipo y sería muy bueno porque el podcast de hoy es para hablar precisamente sobre la serie del Caribe. He sido un periodista que ha cubierto infinidad, más de 15 series del Caribe y he visto el desarrollo de cómo ha venido ese evento desde los años 90 hasta el día de hoy. La serie del Caribe lamentablemente dejó de ser el gran evento subcontinental, esa justa beisbolera de hermano, de hermandad que reunía a los mejores peloteros de nuestra región en un solo torneo. Recordamos pues equipos con Miguel Cabrera, con Maglo Ordóñez, con Juan Rivera, con Omar Vizquel, con Baudilio Díaz por Venezuela. Recordamos esos famosos equipos dominicanos, ¿verdad? Con José, con Batista, con Tony Peña, con Miguel Tejada, con José Lima, con tantos grandes ligas que fueron. El Green Team de Puerto Rico que vimos jugar nosotros. Eso más nunca volverá a pasar. La serie del Caribe se ha convertido en un evento de peloteros dejados en libertad que buscan en cualquier momento, que buscan, quieren buscar contrato, quieren conseguir un chance en el vehículo organizado, quieren mostrarse para saber que pueden seguir. Por eso es que cuando vemos figuras como Robinson Cano, quien está suspendido por un año, este año no va a poder jugar en grandes ligas por dopaje porque violó el control antidopaje, y eso hay que decirlo. Eso no se puede ocultar, pero es una verdad. Eso no le quita su grandeza, ni le quita los hits que ha conectado, ni nada. Sencillamente, eso es un inciso que hay que poner. El hecho de que una figura como Robinson Cano vaya, figuras, por ejemplo, como Rangel Ravelo, del vehículo organizado, quiera decir que va. Johan Camargo también quiere ir. Eso puede ayudar mucho a realzar el certamen antillano. La serie del Caribe se convirtió en un momento en una lucha donde habían cuatro equipos con Grandes Ligas y con lineups que muchísimos equipos de Grandes Ligas en aquellas épocas hubieran querido tener. Y de verdad, verdad, bueno, yo recuerdo en el 82 en Venezuela, ver a David Concepción, Baudilio Díaz, Manny Trillo, Tony Arma, este, bueno, estoy hablando de memoria, ver a Dicky Zong, ver a Mike Torres, ver a John Kroc, todo esa, y eran Grandes Ligas, toda esa playa de peloteros estar en el clásico antillano. Y es una lástima, pues, que eso ya no pueda ser posible, que eso no suceda hoy en día. Pero bueno, son cuestiones del béisbol. El béisbol ha cambiado sobre todo lo que tiene que ver con los entrenamientos primaverales. Y los peloteros no van, no porque no quieran ir, sino por los entrenamientos primaverales. ¿Qué pasa? Bueno, los entrenamientos primaverales antes comenzaban en marzo, en el mes de marzo. Los entrenamientos primaverales antes eran cuatro semanas, ahora son seis semanas, ocho semanas, comienzan en febrero, comienzan en la segunda quincena, en la segunda quincena de febrero, terminan el 31 de marzo. Entonces, tenemos un sistema que le impide a los jugadores ir a la Serie del Caribe. De todas maneras, por supuesto, por aquí, por el Villasmil 024 y también por Quieto en Primera, vamos a transmitir, vamos a comentar los juegos de la Serie del Caribe. Pero que personas como Cano, como Johan Camargo, y vamos a esperar que otras figuras de otros países dicen que van a ir, es un aliciente para el evento porque necesita la Serie del Caribe relanzarse. Otra cosa, yo nunca he estado de acuerdo con llamar la Serie del Caribe un torneo de naciones. La Serie del Caribe no es un torneo de naciones, es un torneo de clubes campeones. Que para marketing se quiera vender como un torneo de naciones, me parece muy bien que lo hagan como marketing. Pero la verdad es que el conjunto que ganó aquí fueron las Águilas Ibaeñas y ese es el que va a representar a Lidón, ni siquiera a Dominicana. Va a representar al campeón de la Liga Dominicana, el campeón de Venezuela. No va a representar a Venezuela, va a cambiar, va a representar al campeón de la Liga Venezolana y así. Hay que decirlo para tener una claridad en la historia y para saber qué va a pasar. Quizás no estás de acuerdo conmigo, déjamelo aquí abajo en tus comentarios si tú estás de acuerdo conmigo, si tú crees que la Serie del Caribe es un torneo que ya no existe, ya no tiene la importancia o ya no reviste la calidad que revestía en años anteriores. Quiero que me lo dejen aquí abajo para nosotros poder seguir nutriendo este podcast y para seguir sacando temas tan importantes como los que hemos venido tratando. Ha sido un placer para mí estar con todos ustedes. Les habló el Villasmil 024 en este podcast. Béisbol con habichuelas. Buen provecho y nos vemos en un próximo video. ¿Listo? Se acabó el juego. ¡Chao! Buen provecho y nos vemos en un próximo video.